Creo que en Andalucía, con menos ideología y más gestión, habría dinero para lo que de verdad importa al conjunto de los andaluces. Pero está claro que mientras al frente de la Junta de Andalucía esté la señora Díaz, la señora del no, Andalucía seguirá estancada mientras otras comunidades autónomas de nuestro entorno ya están despegando, ya están recuperando económicamente, ya empiezan a crear empleo. Como andaluz y presidente del principal partido que hay en Andalucía, siempre lo he dicho, siempre voy a apoyar a Andalucía reciba el mayor número posible de proyectos y de financiación, como no puede ser de otra manera. A mí no me importa quién gobierne en Europa, ni quién gobierne en España, ni el color político que tenga. Lo que me preocupa es Andalucía y que Andalucía tenga lo que se merece y lo que le corresponda.